Esta es una producción de Producciones TV Visión, compañía anónima, productor nacional independiente, certificado número 025. El Estado Vargas es conocido por sus playas, sus montañas, su comida y su gente, y es precisamente en su gente donde se reflejan sus más grandes valores. Alfonso Velázquez nació en La Guaira un 9 de mayo, ícono entre los profesionales de la danza, formador de grandes bailarines que hoy en día liderizan sus propias escuelas y estilos, sin perder la exigencia y el perfeccionamiento que éste les enseñó. Su temple y audacia lo llevaron a posicionarse de la credibilidad y el respeto de la gente, desde el antiguo Banco Obrero, cuando inició su escuela en los bloques de la aviación, pasando por la Casa de la Juventud en Macuto, con sus danzas tradicionales, hasta fundar las Danzas Folclóricas de Venezuela Teresa Carreño. Hace tantos años que no te veía, que poco has cambiado. Fundación con la que se dio a conocer Inmortalizándose. Nos representó dignamente en países como Brasil, Argentina y España, obteniendo destacados reconocimientos y ganando en diversas oportunidades el primer lugar, dejando el nombre de Vargas y de Venezuela muy en alto. Sus bailarines llevarán por siempre ese pedacito de Alfonso dentro de ellos y cada vez que bailen sobre un escenario, lo reflejarán en su esencia. Cuando yo estoy en movimiento me siento como en el aire, como que si no estuviese en la tierra. Es algo muy sutil, muy suave, es algo maravilloso, es algo muy grande y hay que sentirlo para poderlo expresar, porque si no lo sientes es difícil de ejecutar. Ocupó el cargo de Comisionado de Turismo y Cultura en la Gobernación del Estado Vargas, creando los Viernes Culturales. El proyecto de los Viernes Culturales nació en la Semana de Vargas, que celebramos en nuestro lustre guaireño. Y tuvimos una serie de actividades culturales que eso se prendió el bombillo y dijimos, la Casa Limpucana tiene que ser el templo de la cultura en el Estado Vargas. Esto, la idea es, repito, abrir espacios culturales en este Estado y queremos reconstruir al hombre espiritual y moralmente a través del arte y la cultura. Porque se habla mucho de la reconstrucción física de las infraestructuras, esto es exigualmente necesario y muy importante. Pero si no reconstruyes al hombre, nada hace con tener una casita de plata, ¿verdad?, y una casa de cristal. Es necesario que exista la espiritualidad, la parte emocional y bonita del ser humano que se ha ido perdiendo, porque estamos invadidos de todo lo que es lo mecánico, lo monetario, etc. Entonces, pienso que nosotros los artistas tenemos una gran labor que cumplir en esta tierra y sobre todo nosotros en Vargas estamos luchando porque nuestro Estado crezca, siga adelante y sobre todo que el colectivo de Vargas empiece a valorar y a retomar todas estas cosas que fueron desapareciendo, sobre todo la identidad nuestra. Alfonso soñó con un Vargas hacia el desarrollo, digno de sus habitantes y turistas. Música Decidió mostrar a la mujer heroína que ha luchado día a día con temple y afán a través de toda la historia. Fue entonces cuando tomó las riendas de la obra del dramaturgo César Rengifo, Joaquina Sánchez, para llevarla a escena. Joaquina fue su obsesión y en sus últimos años de vida se dedicó a ella por completo, proyecto que no logró concretar debido a su enfermedad. Sin embargo, pidió a su amigo el actor Jerónimo Salazar que terminara aquello que el tiempo no le permitió. Hoy, entre actores, actrices, bailarines y amigos, decidieron retomarlo ya realizado por él y concretarlo. Con un pequeño homenaje al hombre que inició las danzas Teresa Carreño, los viernes culturales, el Vargas en desarrollo y la cantata Joaquina Sánchez. Después de mucho esfuerzo y tropiezos ya superados, se logró cumplir el objetivo, a través de todos aquellos que creyeron en este proyecto, desde el principio hasta el final. No sabemos cuándo podamos ofrecerte el Vargas que tú querías ver, pero lo que podemos ofrecerte hoy es a tu Joaquina, como la soñaste una vez. Por su talento, esfuerzo, constancia y dedicación, contribuyó al desarrollo sociocultural del Estado Vargas. Por eso siempre será uno de nuestros más grandes valores. ¡Gracias! ¡Gracias!